Los compradores japoneses aprovechan los últimos días de IVA al 5%. A partir del 1 de abril subirá tres puntos hasta el 8%, una de las medidas que el gobierno de Shinzo Abe implementará para tratar de reducir la enorme deuda del país, una de las más altas entre las potencias económicas mundiales. Entre los consumidores no gusta esta subida de impuestos, pero también hay cierta resignación. Bueno, no hay elección, así que tendremos que aceptarlo, pero sería bueno que siguiera al 5%. Si se calcula cuál será la diferencia a final de año en la cesta de la compra no es mucho. Además podría terminar comprando algo que no necesito, así que mejor no pensar en comprar ahora todo antes de que suba el IVA. Desde 1997 no subía el impuesto sobre el valor añadido en Japón. La última vez que lo hizo, la recesión golpeó duramente el país. Algunos esgrimen esto como crítica a la decisión del gobierno, otros, sin embargo, consideran que el contexto es diferente. Durante esos años se produjo una crisis generalizada en Asia y que el crecimiento de Japón, que se cifra en alrededor del 1,2%, no será frenado por esta alza de impuestos.